¿Qué pasa? ¿Para que poco no? ¿Para que poco no? ¿Para que poco no? Ya, ya está bien, ya está bien, me gusta saber. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete si loConf! ¡Suscríbete al canal! Como usual, hoy en este momento todavía no hay actitud Y como usual, si yo voy a salir de la casa, de la casa No, 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 no Estoy muy muy mal, sí, no se hagas de la sensación en nuestra camera ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como? ¿Has instalado con leche ? ¿Como no le robás tramos tr compensación? Presto. ¿La, ¿ico? ¿Como ya no le robás pronta? ¿Como ya no le robás romaго? ¿Como en otra parte , estoy haciendo un ¿P持e fonta con él ya? ¿Como stagné ¿Como eso ya la robas primaipa ransom? стороны gana si lo MANA TILL SIU es que también si yo sé Es que es cierto ¿est lo que pasa? ¿há ¿bien? no es así sí, sí, sí Si Gle doan ya buat Lumajang Oh ya pasti dong guys Stay safe yang buat Buat yang lagi di Malang Lumajang Dan sekitarnya erup si Gunung Semeru Kemarin aku baca beritanya kayak Sedih banget Gle korban Aku pasti doain dan Pasti donasi juga kok Aku donasi Semaren di Pokoknya banyakkan itu influencer Yang buka open donation gitu ya Aku ya mungkin gak banyak Tapi Aku pasti memberi Pokoknya stay safe ya semuanya Semoga keadaannya cepat membaik Dan semoga tetap Selalu bisa Flik-flik saja kalian semua yang disana Doa yang terbaik Pokoknya untuk yang terkena Dari erupsi Gunung Semeru kemarin Karena mendadak banget kan ya Pasti gak ada yang tau juga Dia kesehatan ya guys Semoga banyak Ini juga ya Yang nyalurin bantuan Pasti aku kasih PEMBIC CU-Ugebic Tutup angkepun Terima kasih y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 i y y y y y Yo no me imagino que los niños están en clase, pero es muy extraño. Espero que no suceda algo así. Pero en mi opinión, los niños son pintores. Cierto aprender. Los niños son pintores. Pinter, Puansebarang Pinter Pinter, Pinter, Pinter Pinter, Pinter, Pinter Pinter, Pinter Pinter, Pinter No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pernah kena cakar atau gigit Kuyen gak? Enggak Kuyen jinak Pernah kena gak? Pernah di cakar Puyen gak? Digigit pernah gak? Cakar 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 main Cakar main Cakar main Cakar main Cakar main Cak ini gitu Puyen kan kucing yang baik Berbakti kepada orang tua Jinak bukan sembarang jinak Padahal Puyen tuh aslinya kucing liar tau Kucing liar orang pas baru datang ke rumah Dia liar banget Gak usah di depitin manusia Iya Jadi dia kan dari mas bayi ya Terus Dia tuh anaknya ini ya Cen Enaknya Cemong Hamil Perutnya benduk tuh Masih sebelum keluar Puyen Kan emang rumah aku tuh banyak Didatengin kucing-kucing Yang binatang-binatang gitu ya Biasanya udah Jadi kayak tempat nongki gitu Teras rumah aku Tempat nongki kucing-kucing Bukan lagi ya guys Jadi Konon Konon kak Konon katanya Konon katanya Ada Ada Satu nih kucing Kok dateng ke rumah Dikasih makan lah Namanya si Cemong nih Ya Ibu-ibu ya Ibu Bukan ibu Bukan ibu tapi Belumah hamil Belumah dan dateng hamil kocak Gak dateng gendut Iya Kan gak tau ya Gak hamil Tiba-tiba dateng-tiba lagi Tiba-tiba udah hamil Dia gendut guys Gendut Kacau banget gak tuh Salah pergaulan 尾 Wuh kan naen Wuh kan naen Habis itu Tiba-tiba Sudah gendut perutnya Keluarlah nih Akev Aki stair Gak tau sihinho playingnya ada dimana en la cien no sé como tiene que decir que hay que decir que la gente Quiero encontrar una buena alegría en la vida ¿Qué es que es la cucina? ¿Eso se ejecutó? ¿Eso se ejecutó con papá? Se ejecutó con papá ¿Eso se ejecutó con papá? ¿Eso se ejecutó con papá? ¿De acuerdo con papá? No hay que mirar No hay que mirar ¿Puyan? ¿Puyan, cuando llegamos a la madre, muy chico? Sí Muy chico, hasta que no tegas Después, vamos a comer Vamos a lavar Hasta así Porque es muy difícil ¿Puyan es chico, chicos? Sólo Víjense ¿Puyan? Casi Ya Ya Unere 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 O que todos los cuentan las cosas Pero ya tiene un ruido No que una u otra Solo hay más oídos que hay Estas en la casa Mejora que me encanta Me encanta con los cintos Me encanta ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando antes de la casa Seguid a la vida Seguid a la vida No hay que las cosas Seguid a la vida ¿Se tienes 12 anjing? Sí, hay 12 anjing ya es todo el día ¿Há? Sí, sí ahora ya no tenemos ya no tenemos burles es muy bien such a caballero a la tarjeta está bien es color azul es color azul 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 es color azul se llamamos y se llamamos si se llamamos Puyun se llora de la parte de la parte de la parte de la parte pas que se vio solo se volvamos pero no hay después de la parte de la parte ya se vio y por la parte ya iban a la puerta me abrió la puerta ah, ella está a entrar en la casa entonces ella está a la instalación ella está a entrar luego le voy a ir a la la sala así que la ciencia es muy bien y eso es que ya que lo que sea es que la comida y si no es que la comida 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 y yo muy muy bien y yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Boom, que nacen con mamá! ¡Coc acabamos! Es que sepulta. Es que sepulta. Fragrance Fragrance Ya artinya? Wangi. Ini suami. Eh! Tati mau bikin... Endorse ya? Pien klo main keluar rumah jauh gak? Enggak Enggak pudiste No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en el cielo y 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 download baruan liburan pengennya sih Hai ada minuman asik enggak dibawah Woi kok enggak ada sih beli doang aja order masih buka nggak ya sekarang ordering dong apa 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 yang mana coba dong coba dong hai 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 Oh 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 y 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 ¿Qué es eso? Y hay derecho a toda la 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 dengerin dulu, dengerin, dengerin kacau banget lah SNSD, itu SM ESPA, tau ESPA gak? Gak, Ben Apa sih, jod E-sports E-sports sih Shiny, itu bener banget Suju juga, ya betul Tau Super Junior gak? Belum lahir ya Di sekolah saya juga dulu Ada yang joget Super Junior Sorry, sorry, sorry Nah, kalau YG YG adalah Agency Entertainment Yang menaungi Blackpink Dia open audisi Iya, lagi open audisi Bisa cewek cowok Sama KSM, bisa cewek cowok Gitu, jadi dia tau kan YG sekarang apa YG apa? Tau Blackpink atau YG? Sama aja tau Jacketing atau Densu Sudah ya bilang Anda tuh harus memperbaik ilmu ya? Ilmu Korea? Enggak Ilmu soal pengetahuan umum Umum? Bapak tau? Tau Tanya papa pasti gak tau Tau Itu pengetahuan umum kan guys? Enggak lah Pengetahuan umum itu IPS Yang kayak gitu Ya, anda tau IPS emangnya Nah, bapak Sejarah gak? Pengetahuan umum itu berarti yang umum dong Iya Tau umum itu khusus Fans Korea Eh, itu umum Enggak, itu gak fans Korea doang Yang tau-tau aja Yang tau-tau aja dan pengen tau Enggak, semua orang tau Enggak Coba ya tanya Tangga tuh, coba tanya Pasti gak tau Itu gak umum, Ci Apa udah gede gak bisa berjain Yang umum-umum, Ci Gimana sih? Awas aja nih, bocil Kamu minta ajarin saya lagi nih Ujian Awas aja nih Apaan? Tau gujinnya berapa? Tau gujin berapa? Iya kan? Enggak wajah Enggak. Enggak tau Kan pake google tuh ya Designnya Google Ya ampun Enggak kan dari Chrome soalnya Iya, terus? Oh Online Iya, terus? Ngeh, dari google kan Kalau misalnya Urayan Ini tuh harus bener-bener sama banget ya Ruf besarnya Ruf kecilnya Iya Terus? No sé, ya no sé, ya está en el plazo de culo y yo me enviaron... ¡Adiós! No me entiendo nada. ¡Cantando a la Navidad! uhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhMA compoced por mes no tengo, para ellos gracias Ok no... mas que no, Robo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué la canción está mal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién es es un tromal o Всё? ¿Cuáles es el tromal oi? ¡Suscríbete! ¿Cuál es un tromal okey? ¡Cuál es un tromal okey! No, 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 no... Bien, ahora quiero ir a mi showroom Estoy viendo en hora de showroom Tengo en hora de subir Tengo el crudo ¿Por qué en indonesia tiene salgio? Si hay salgio que ya haría ser Puede poner salto Sé, ya... Just... no tienen, ¿Chingayan? Uzuh. Hue ladrero vue. Do data, ¿Dán? Tien acho que. Tien. Tien Tienagn notre poema. Yes. Vamos d dorable Y estos��les son en el alcance. ¿Pero qué? No, no es solo ¿Crivaremos alimento, ανadmesimo discomfortos... ¿Crist ¿Cristas holo a pa-pas- paddle? ¿Cristas ¿Quéike les rumías? ¿Cristas platforms? ¿Cristas ordenar? ¿Cristas Bodas roces también? ¿Cristas roces delicto más, crémena más... Más pensado, ¿c rho ena ena? ¿Clínas Cage respiró experimento? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oboh, M ja ya no? Ya ya si no? Udé ya vi el mismo. Recupaверa para todo el mundo. No, no pero. ¿Juala dónde? Si, si Diblog M dah. Pero también en M ja. Es que además me en la derecha. Si, ¿sí? Ya lo en la derecha. Cuenta que si no? Me pasa la verdad, aquí. 1, 2, 3. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo aprender? ¿De dónde? ¿Puedo aprender? ¡Eh, eh, 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 eh es que antes y después ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes, después, después Coba foto dulu beforenya Yang ini aja nih, yang belum kena Ini aja nih beforenya Ya makanya ini dulu Abis itu nanti di tag pulang lah Pake muka ga sih? Bisa kan ya before? Coba, coba, coba dulu Ini bikin beforenya dulu Eh, cara bagi dulu gitu gimana ya? Apa? Pake Instagram? Bisa pake Instagram Apa? Tapi di foto dulu Eh bisa sih, kan ada college di Instagram Yang split Way out Atas bawah Eh aneh dong tapi Yang dipakein yang kiri Ya makanya videonya ulang Yang tadi Dipakein disini Ya kalo ga gimana coba Oh foto dulu Oh foto dulu Ya kan saya satpol juga Saya bisa jadi temen popo Kalo gitu Kayak gini masa patahnya Gak dikasih alamat lengkapnya Wah parah banget sih Diam aja di depan gak Gak tau di rumah seberang Ambil liat ini Gimana nih? Gak kasihan Enggak katanya Sorry ya kan gak dikasih alamat lengkapnya Apaan sih? Itu gua keluar Apaan sih? Mau ada bukti kita? Iya Ya, tangguh banget Kata abangnya yang bilang Kata abangnya baik banget abangnya Ini Ci Nih, lu liat Gua ngomong apa sama dia Ya udah selesai Ya gak ada bukti Gak ada bukti Gak ada bukti Gak kalah Ngokok Bang gua udah bilang Oh gitu Ya bener Ya bener Ya bener Ya bener Udah mendingan sekarang Bantuin gua dulu deh Gimana? Gimana? Can coba liat Kayak gimana Aduh Bukan ininya Itunya Silo 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 Ya udah matiin dulu dong Gak tuh Gak boleh nyala mati Emang ini enak ya bobanya? Enak enak Ci Oh yang ini enak banget kan? Yang ini? Yang areng itu Areng? Iya ini kan areng Aureo kocak areng Emang ini Aureo? Bukannya charcoal Paling enak sih yang boba Ya bener Itu sedotannya tuh In the barrel Coba liat Coba liat Kayak gini kan? Nanti Lu liat ini Terangin Jangan ini lah Ini jelek ada ininya Kayak ginilah Ya lebih kesitu lah Aduh Gimana sih ini Content Creator Katanya apa bener sih ini Majuin entah ini ya Eh entahnya beneran Udah kayak gitu Video Udah kayak gini Kotor dulu kan B4 Iya Mari kita buka Guys Kita cobain Guys Ini katanya enak Katanya sih Gak tau beneran Lihat aja merknya enak Begitu Wow Oh ini ada cheese nya juga loh atasnya Kan main Lengkap guys Kita cobain dah Wah sumpah Wah sumpah Enak kan? Belum cobain bumbanya Nah lu cobain bumbanya Bentar ya Bumbanya tuh enak banget untuk Terenang Dan cepet gitu Ordernya tuh Cepet 5 menit kayaknya Gak berasa Lumayan 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 Terenang 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 Udah gak pakein lagi ya Udah beda ya Gak juga Hah Gak juga Kan udah pake Glow Glow Ini bener Glowing Glowing Terenang Yang gue takutin adalah Befor after nya Ada bedanya nih Bentar Oke Gak ada pandang No, 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 no. ¿Qué es eso? La propieta talla 10 mil años La propieta talla 10 mil años No clasifico Las propietas sonicas también la pautiza Con pasivos de la propietaria Las propietas del correcto ¡Apor, no, no, no! Yo me parece que me will be más ena. ¿Qué es lo que me parece que? Ok, estoy enaño. ¡Eso stress! ¡Gitu es lo que stress! No hay problema. ¿Qué es algo que me parezca? ¡Oh, estamos en disco! ¡Hm! ¡Eso es muy pero! Yo no soy capherón. Ya, ¿verdad? ¿Qué, no? ¡Eso es lo que me parece! ¡Eso es lo que me parece! ¡Eso la, verdiente! ¡Eso es lo que me parece! Es muy bien, la boba. ¿Ya, kan, guys? Yo le voy a una. ¿Boba como analog? ¿Maksud lo que significa? ¡Moba! ¡Moba! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Oh my God... Mom. Pues yo me gustaba el jefe. Pero me gustaba el jefe. Me gustaba el jefe. ¿me gustaba el jefe? ¿me gustaba el jefe? Si, me gustaba el de bebé. No. ¿Qué es que se siente quédé? yo 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 ay es que nada yo 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 ¡Mati! ¡Spin de paro! ¡Spin, spin, spin, spin! Si te lo compras, ¿no? ¡Adiós, sé enak ya! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo ha rep draw que sospechero Sí, ya sepid то Yo no quedo. ¿Lago DJ? ¿Lago tiktok todos los lagos? No, 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 no. ¿Cómo editas la foto en el otro lado de lamana? En la pantalla. En Instagram. ¿Cómo editas? Es necesario que está listo más. ¿En qué decir? ¿Y dí por foto? Dí, ¿cómo está listo? ¿Cuál es la foto? ¿Cuánto? ¿Cuánto después y después después? ¿Aualmente? ¿Aualmente después? ¿Actor? Ya, el anterior. Bueno, este. ¿No puedes? Es el anterior. No, 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 no. Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!